Música Inicia hoy un reto el cual nosotros debemos enfrentar y asumir con responsabilidad 90 soldados del ejército cubrirán 388 kilómetros cuadrados que componen la zona fronteriza desde Pedernales hasta Manzanillo para que la misma pueda desempeñar y cumplir a cabalidad las misiones que le sean asignadas Esta es la primera brigada de infantería que se responsabiliza con el ambiente de seguridad en las localidades cercanas a la frontera El señor inspector general del ejército nacional Estas actividades de las fuerzas armadas buscan controlar las acciones ilícitas en la zona fronteriza Les exhortamos que acudan a este servicio con el entusiasmo y vocación real del soldado Música Los soldados que cumplan con eficiencia su trabajo serán reconocidos y desde ya con bulto equipados y con la interpretación de la marcha del general Gregorio Luperón se fueron los soldados a brindar los servicios Estos soldados serán relevados cada 15 días en sus servicios esto para evitar las provocaciones y tentaciones a las que se ven expuestos en la zona limítrofe Desde la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional Cris Lady Durán, Noticias Telemicro Gracias por ver el video